Cuba Información Se ha celebrado el noveno congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. En él se ha debatido sobre cómo cambiar los métodos de la prensa en la isla para que un periodismo riguroso, creativo, investigativo, incómodo y crítico, es decir, verdaderamente revolucionario, triunfe sobre el periodismo mediocre y burocrático. Es difícil encontrar hoy en la isla una persona revolucionaria que esté satisfecha con sus medios de comunicación. La sociedad cubana demanda que la prensa refleje los distintos puntos de vista de la sociedad y que sea más cercana, realista y crítica con la realidad. Porque esconder los problemas sociales, las realidades incómodas, por duras que sean, solo consigue una cosa, dejar temática y terreno libre para la manipulación a los medios de prensa internacional y a la llamada disidencia cubana financiada por Washington. Es decir, concederle el monopolio de la crítica precisamente a quienes trabajan para acabar con la revolución. Hoy, con Internet y con la fugacidad de la información, el viejo argumento de que informar u opinar sobre los problemas sociales es dar armas al enemigo, se vuelve en contra. El vicepresidente Miguel Díaz-Canel recordaba que hasta hace poco la prensa cubana era la única en Latinoamérica que denunciaba el imperialismo, siendo voz de los sectores sociales oprimidos que no tenían voz. Hoy, precisamente, para ser aún más incómoda para el imperialismo, la prensa cubana debe ser más realista, más inconforme y más crítica con su realidad. Una idea central ha recorrido el IX Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba. Mientras más transparentes seamos en la información sobre los problemas de nuestro proyecto social, mejor lo podremos defender.